Si alguien me regalase una mascota, le daría un... ¡Aguardo del helado! ¡Vale una rana! Hola chicos, ¿cómo van? Yo soy Luli y aquí estamos otro día más en Adobe y estoy muy feliz porque el día de hoy voy a hacer traveos y cosas guays y voy a decorar la casa con fotos que me habéis mandado. Hoy va a ser un día productivo. Pero bueno, antes que nada deciros como siempre que voy a estar en directo en Twitch, os dejo mis redes sociales por pantalla ahora mismo para que me sigáis por todos lados, os dejo mi Twitch por pantalla. Simplemente tenéis que buscarme como Lulipop barra baja, pincháis en mi perfil, le dais al corazoncito y ya me estaréis siguiendo. Es muy fácil, os creáis una cuenta si no la tenéis y ya está. Ya podéis hablar por el chat. También decíos que podéis usar el StarCode de Sitaluli en vuestra compra de Robux que os agradezco un montón y que os mando muchos besos porque lo habéis usado mucha, mucha, mucha gente y que os unáis a mi grupo de Roblox. ¡Uh! ¡Está sonando el chipre! ¿Hay alguien? ¡Uy, mira cómo suena! ¡Están llamando! ¡Están llamando a la puerta! ¿Quién estará llamando ahora? ¡Uh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este? ¡Y es millonario mucho dinero! ¡Oh my god! ¡Y qué robas me lleva! ¿Tú eres Luli, no? ¡Eh! ¡Sí! ¡Aro! ¡Soy yo! ¿Qué pasa? ¡Pero qué! ¡Qué cosa más rara! ¡Soy el vecino de al lado! ¡Ah! ¡El vecino de al lado! ¡Esta es mi casa! ¡Ah! ¡Mira tú qué chuli! ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Eh! ¡Encantada de conocerte! ¡Encantada de conocerte! ¡Es que soy fan! ¡Ah! ¡Encantada de conocerte! ¡Eh! ¡James! ¡Un momento! ¡Me gustan mucho tus vídeos! ¡Muchas gracias! ¡Un momento, James! ¡Un momento! ¡Chicos! ¡Se me ha ocurrido una idea! ¡Easy! ¡Easy! ¿Vale? ¡Esperate porque no me carga la casa! ¡Tres años para entrar en casa! ¡Y si ahora que no está de rank! ¡Me ligo a este señor! ¡A ver si es millonario como dice! Bueno, vamos a ver la casa A ver cómo está la casa Y ya dependiendo de eso Vamos a decir ¡Wow! ¡Me gustaría tomar un helado! Tampoco vamos a ser de pedirle cosas así bucanas Pero oye Para sacarnos el día El paseíto La pizza y el heladito ¡Gratis! Que eso siempre es bien Bueno Eh... Pues voy a ponerme No sé Me voy a poner un bolso Así como que salgo así a pasear Eh... ¿Qué bolso me pongo? Yo creo que sea chulo Es que no se me ven los bolsos con la falda No me... ¡Eh! ¡Miau! Vale, me he puesto un bolso Pero no se me... Voy a abrir al gato un segundo Porque si no Se va a tirar todo el niño y quedarlo ¡Miau! 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 Vale, estamos preparados Estamos ready Vamos a ver si conseguimos ligarnos A este nuevo vecino Llamado James ¡Hola! ¿Me enseñas tu casa? Ya estoy Vamos, vamos Vamos a ver tu casa, James Claro Yo no sé si será rico de verdad O será un poco metidichi Pero molaría ¡Hala! Tiene árboles de dinero ¡Hala! ¡Hala! Yo no tengo ¡Hala! Seguro que tiene un montón de pasta Aquí tiene... Está todo como un poco raro Aquí tiene como para hacer pociones ¡Qué chula! Esta es la entrada Está un poco floja esto ¡Pero pedazo de pantalla tiene de tele, chaval! ¡Buah! Esta es carísima, ¿eh? Mira ¡Guau! ¡Qué guay! Y mira los sofás estos son de futuro ¡Hala! ¡Qué chulo! ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¡Qué guay! Espera, espera Que mire la cocina, James ¡Ah! La cocina también está chuli, ¿eh? Mira Ha dejado los pichos aquí ¡Qué raro! No se le va a caer la salsa ¡Vale! ¡Poi! 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 ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Va para arriba! A ver Pero eso está muy vacío ¡Oh! Haciendo un mega neón ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo tu mono! ¡Qué guay! ¡Hala! Y aquí tiene como camas Gracias ¿Hay una señora dentro de tu casa? ¿Es normal? ¡Hala! Todo futuro ¡Oh! ¿Por qué has bloqueado la casa? James Es mi sirvienta ¿Pero por qué la has bloqueado? ¿Por qué la bloqueas? Le he dado sin querer ¡Ah! Vale, vale Ah, ok, ok Ah, mira, sí, sí, está abierta ahora otra vez Estaba limpiando la sirvienta Ah, ok Ok, vale, vale Entiendo ¿Me llevas a tomar un helado? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tu sirvienta te está preguntando algo, eh ¡Idoid! Tu sirvienta te habla así Déjala, tienes sueño Es que a lo mejor está cansada, ¿no? De trabajar todo el día No sé, se mete en la casa otra vez ¡Oh! ¡Hala! ¿Estás bien? James ¿Estás bien? James James ¿Estás bien? Ay, James Ahora que veo esa carroza ¡Qué guapo eres, James! ¡Qué guapo! Uf, eres guapísimo Wow, qué lindo eres Tú más mi princesa Buah Yo sería feliz Si me diese esta carroza Vamos Pero ¿Cómo me gustaría Tener una carroza? ¡Ay! ¡Ay! ¿Te gusta? Me encanta No sé si va a colar Pero como cuela Y me parto Rosita Es muy mona Qué bonita es Oh my god No sé si me la quiere tradear No me deja dártela Oh, eso es porque quiere hacer comercio Le tradeo Oh my god Oh my god Que me va a tradear la carroza Que me va a tradear la carroza No me lo creo Oh my god 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 Muchas gracias James Para ti princesa Ay, qué lindo este vecino Qué guapo que es Vamos a tomar un en la onda Madre mía Voy a sacar la carroza ¿Dónde está la carroza? ¿Dónde la tengo? Venga, súbete Sube, que te llevo Ahí estamos Mira, mira Mi príncipe De verdad Mira que En verdad no Mi príncipe es de ram Pero hay que hacer esto en vídeo Porque Por vosotros Ya sabéis que yo No me importa nada esforzarme En hacer un vídeo con vosotros Y para vosotros Me voy a meter un helado ¿Qué lo quieres? De chocolate Ay, que me lo compra él y todo Ay, qué lindo Me sale fatal, eh No sé si devolverle la carroza, tío Pero no sé, no sé Le voy a decir Ay, qué guapo eres Le voy a decir Cómo me gustaría tener una mascota Si alguien me regalase Una mascota le daría un beso No sé si va a colar A guardar el helado Me da una rana Me da una rana Oh my god Oh my god Me da una rana Oh my god Muchísimas gracias Muchas gracias Para ti preciosa Oh my god Le tengo que dar un besito En plan roleplay Oh my god ¿El chocolate qué? ¿Y mi helado? ¿Y mi helado dónde está? ¿Dónde está mi helado? Maldita sea Ay, de verdad, eh Este vecino que me ha tocado Madre mía Este vecino Chapo con este vecino Que me invita a todo Me compra carrozas Y me da mascotas Madre mía Ay, qué bueno Encima buenísimo el helado Que aproveche Gracias Guapo Es que se me hace tan incómodo Ligar con la gente Por el Roblox Es como súper raro Pero bueno Entiendo también Que yo que sé Que es lo que forma Es lo que hace la gracia Del roleplay y eso Ahm Guapo Eh ¿Qué le digo? Es que no sé qué decirle ¿Me llevas A por una pizza? Está invitando a todo, eh Que eso no lo hemos pensado Pero oye ¿Qué es mi pizza gratis ahora? Yo creo Por supuesto Me lleva Oh my god ¿Qué es mi pizza gratis? Creo ¿Qué es mi helado? ¿Qué es mi carroza? Que si la rana Oh my god Y en la carroza No me la robéis Que envía Aquí yo, aquí yo Es rico de verdad Entonces O sea Me acabo de ligar A mi vecino multimillonario Literalmente O sea Y además Míralo que lindo Y que caballeroso Mira Me lo prepara él y todo Ahí le ha puesto Que asco Bueno, da igual Venga Haré el esfuerzo Mmm Que bien duele Oh Está haciendo otra sin nada Oh Ah Le ha puesto otra vez Que rico Las verduras Mmm A ver si pilla la indirecta A ver si pilla la indirecta James Creo que la ha pillado Vale, sí Creo que la ha pillado Me está haciendo otra Míralo Pero es que Míralo Que cacho de pan Me he buscado de novio Oye Yo creo que voy a dejar a The Rank Porque tengo mi pretendiente Aquí caballero Le pido que me haga una pizza Y me dice Haztela tú Madre mía Pobre James Creo que le voy a devolver sus cosas Le voy a devolver sus cosas Voy a ser buena Pero oye Estoy muy feliz Le voy a decir James tengo novio James perdona Pero Tengo novio Te voy a devolver tus cosas Muchas gracias ¿Sabes qué? Que tengo novio Es que si ve mis vídeos Lo debería saber Pero Hashtag 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 Nv Tengo nv Vale Ay que lástima Le he roto el corazón Está llorando Mira como sufre Está llorando Miradle esa carita Está sufriendo Oigan vale Te voy a comerciar Todo lo que me has dado Vale voy a hacer Menos la pizza La pizza me la quedo Y toma tu rana Porque no quiero quedarme Cosas así en plan de aprovechada Tío James me sabe fatal Es que lo quería hacer por el vídeo Pero me siento mal Tío Es que no puedo hacer esto No puedo hacer esto Tengo que ser buena Acepta Vale vale Digo no acepta ¿Qué pasa? Que me lo da gratis Digo a ver qué pasa aquí Pobrecito el James De verdad Me siento súper mal Menos mal que le he devuelto las cosas Ay que está llorando Ay no llores Ay no llores Lo siento mucho Oh my god Me siento fatal Me siento fatal De verdad Lo siento ¿Qué le puedo dar? No sé qué darle No sé qué darle Lo siento De verdad James millonario Mucho dinero Corazón roto Ay de verdad Lo siento eh Que vaya bien Adiós James Ah se va a hacer una pizza Así por el pecho Vale No vamos Ay pobrecito Me siento mal Jolín Yo que le he tratado Hacer como una broma Pues bueno chicos Vamos a dejar el vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Un montón Que dejéis muchos 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 likes Deciros que eso Que voy a estar en directo Ahora mismo Os dejo mis redes sociales Por pantalla Ahora mismo Seguidme por todos lados Que probablemente Hoy hay un nuevo tiktok Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao chao Mua